Uno, profundo, de muy profundo, viaja a través del tiempo, a través del espacio, eres luz, eres espíritu, ve a esta vida o a otra, a donde tu mente te lleve. Y lo primero que llegue a tu mente, cuéntame qué es, primero revisa si es de día, si es de noche, revisa si estás solo o con alguien más, percátate de todo lo que hay alrededor de ti y cuéntame. ¿Dónde sientes que estás ahí? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Mi espacio está abierto o cerrado. Ok. Recuerda no analizar la información que llegue. Así conforme va llegando, le vas platicando. ¿Cómo es? 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 No estoy en ningún lado, estoy en... no se mira, nada más siento una pesadez. Ajá. La pesadad es que siempre he sentido... desde niño. ¿En qué parte? En todo el cuerpo. Ajá. Ajá. Desde... todo... siento como... como que si tuviera... muchas, pero muchas piedras o algo muy pesado encima. ¿En todo el cuerpo? En todo, todo, todo el cuerpo. Ok. Eh... esta es la... la primera vez que... que lo siento más pesado que nunca. Ajá. Mucho más pesado, más de lo que usualmente es. Es... eh... las manos las siento... eh... unas... cien veces más grandes de lo que están. Ajá. Eh... como que si estuviera... Creciendo. Enorme es algo muy... pero está... Yo voy a hacer una pregunta que te va a parecer algo extraña, Jorge. Ok. Recuerda, sin analizar la información, solo me dices lo que llegue a tu mente. Yo creo saber qué es. Entonces, sin analizar nada, yo voy a hacer una pregunta y lo que llegue como un pensamiento, me lo dices sin analizar. ¿De acuerdo? Ok. Bien. Ahora, yo quiero hablar con ese hermano espiritual que está ahí contigo. Permite que se exprese a través de tu mente. Hermano, ¿por qué acompañas a Jorge? Desde hace mucho tiempo estás ahí. Ok. Lo primero que llegue, Jorge. Los espíritus se comunican a través de la mente. O sea que la comunicación es psíquica. ¿Qué te dice cuando yo hice esa pregunta, qué contesta? No contesto, no le dice nada. Además, siento... Lo más, sentí que dijo sí, pero nada más. Ahora siente si es hombre o mujer. Percibe. Percibe. Es fácil identificar esa energía. ¿Es hombre? Bien. Ahora siente, percibe sus emociones. Si está triste, si está solo. Pero no es uno, son dos. Son dos. Bien. Es un hombre y una mujer, siento los dos. Ajá. Percibe sus emociones. Lo estás haciendo bien. Bueno, el hombre tiene miedo. Ajá. Y la mujer está tranquila. Bien. ¿Qué sientes tú que sean ellos? ¿Son algo entre ellos o no? Han de ser hermanos, se parecen. Ok. Ahora, identifica por su aspecto, si es de una época antigua o reciente. Quieren que sea antiguo o sea. ¿Por qué crees que sea una época antigua? Porque... ¿Visten como de manera antigua? Sí. Ahora no hace estar el hombre y la mujer ya no está. Ok. Pregúntale por qué tiene miedo si lo podemos ayudar. Es que se retira. Comunícate con tu mente, no necesitas estar cerca de él. Lo más probable es que tengas razón, que tiene miedo. Y no queremos lastimarlo ni echarlo ni nada. nada más es saber que necesita. Nada más es saber que necesita. ¿Por qué está ahí contigo? No pregúntale. No pregúntale. ¿Qué? ¿Qué te dice? No me dice nada. ¿Qué hace? Nomás camina para atrás. ¿Es joven o viejo? Un poco viejo ¿Por su aspecto pareciera enfermo o no? Sí Ahora permite que se exprese a través de tu boca, de tu mente ¿Lo quieres hacer? Yo voy a contar hasta tres y tú le das permiso de que se exprese solo si tú le das permiso lo puede hacer, si no, no Porque ellos ahí no mandan, tú eres el que manda Sí Bien Hermano, ¿nos quieres decir tu nombre? ¿Cómo te llamas? ¿Ya no recuerdas tu nombre acaso? Seguramente que llevas mucho tiempo en la oscuridad Cuando los hermanos espirituales llevan mucho tiempo se les olvida hasta el nombre Y al parecer por la apariencia que tú tienes han pasado algunos cientos de años Dime cómo fue que moriste en tu última vida ¿Cómo murió tu cuerpo? Eres espíritu, ve ahí Y proyecta en la pantalla mental de Jorge qué fue lo que pasó ¿Y qué te está proyectando en tu pantalla mental? Cuéntame Frio ¿Un río? ¿Un río? Frio Frío Ok Esto era un cabernícola y parece que no hablaba entonces él quedó así como me siento ahorita frizado está congelado completamente y no habla parece él se puede comunicar por medio de pensamientos ni siquiera necesita hablar revisa si es un cavernícola o un indigente entonces es algo como un cavernícola revisa que te está generando en tu cuerpo una parálisis normalmente su presencia su energía te genera algunas cosas en tu cuerpo espiritual y también físico pregúntale en qué te está generando en qué te está afectando a veces lo hacen ni siquiera se dan cuenta algún dolor algún cansancio miedo alguna emoción no, es pura pesadeza es parálisis no ok pesadeza en el cuerpo revisas hasta la lengua está ok es en todo el cuerpo sí ahorita siento que me muevo el estómago pero siento algo inmóvil bien ahora Jorge revisa si ese ser si ese hermano espiritual que está ahí te acompaña o eres tú en otra época eso es fácil permite que tú yo superior te dé esa respuesta si te acompaña o eres tú mismo en otra vida no, soy yo soy yo ¿te das cuenta? ahora intégrate a esa vida métete ahí eres espíritu y lo puedes hacer revisa que fue lo que sucedió ¿qué pasó? puedes pasar esa vida tan rápido como quieras o tan lento estábamos casando se fue la pesadez estábamos casando estamos casando ¿son varios? van varios alrededor ¿llevas algo puesto en tu cuerpo? no sé revisa si llevas algo en los pies ¿se fue? trata de retomar nuevamente y dime ¿cómo es que mueres ahí? ve al momento al final de esa vida recuerda no analizar cuando analizas la información es como si cortáramos la película y pusieras una pausa sin analizar solamente veme platicando cómo llega el recuerdo voy caminando voy caminando voy caminando como una selva como una selva como un bosque como un bosque muy bien 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 pero ya no es el cabernico ¿y ahora qué es? Ahora es como Como un caballero ¿Como de que año? ¿Por qué etapa más o menos? No sé, va a haber un caballo ¿Qué número, qué año llega a tu mente? Un mil quinientos y algo Va en un caballo, es un caballero Pero no lleva armadura Y va caminando por un Por un camino De un lado hay un bosque En la otra zona de llanura está abierta Y se va a integrar al bosque Mío tiene Una presión Y angustia en el pecho Tiene angustia en el pecho Voltea y está Muy alejado de todo Y está indeciso Indeciso ¿Hacia dónde ir o respecto de qué? ¿De dónde ir? ¿De dónde viene? De una montaña Ok Se ve una montaña a lo lejos Un lago ¿Qué nacionalidad Sientes que tienes ahí? Esa información llega poco a poco ¿Qué país parece ahí? Se está moviendo todo Todo se mueve Revisa si ese caballero Tiene familia Crono ¿Hacia dónde se dirige? Está parado ¿Como pensando? ¿Cómo viste? ¿Cómo viste? ¿Cómo viste? No sé No sé Se mira el caballo blanco Y en aquella montaña Allí vive Allí tiene amigos ¿Qué hay en aquella montaña? Nada más se ve Hielo Hielo En la montaña Estaba un lago con un río A un lado Otra montaña más verde Más cerca donde está él Y el bosque atrás de él Iba para allá Se paró y se regresó Y se quedó Se quedó en la En el camino Se quedó en el camino Ahora trata de adelantarte un poco en esa vida Y vamos a ver por qué tu mente escogió Darte a conocer eso Seguramente que alguna información importante está ahí Está peleando ¿Como en una batalla o solo? Como en una batalla mucha gente ¿Hay algunas banderas? ¿Estandartes? No ¿Con qué pelean? ¿Con qué armas? Con espadas Él es valiente Ya va galopando Por encima de muertos Y Nada más Va galopando Y ya no está en la batalla Va galopando Siento que voy Soy yo Soy yo Voy en el caballo Es un caballo este negro Va galopando ¿Sientes que ahí eres valiente? Sí Va con coraje Lleva coraje A rabia Y va galopando A pelear No sé Lleva mucha prisa Lleva Como si el caballo estuviera desbocado Pero va controlándolo Y Va con mucha rabia Bien Revisa por qué está tan enojado Y contra quién No sé Bien ¿Tu salud es buena allí? ¿Sientes que eres joven? Ya ¿Cómo cuántos años? ¿Cuántos años? Cuarenta Como cuarenta años Ahora puedes adelantar un poco más esa vida Así como antes con las películas viejas Que tenían cinta Así igual Adelántala un poco Y veamos que otra cosa sucede Dirígete hacia tu casa Descríbeme cómo es por fuera Y después cómo es por dentro Vigo a la aldea No hay luz Ahí son Son torchas Los que están Alrededor Trata de percibir Algún aroma Leña Quemando Ok ¿Y ya llegaste a tu casa? No ¿Hay gente en las calles? Hay gente trabajando ¿En qué? Recogiendo pasto Paja En carretas Vente caminando con Con botes de madera Y dime ¿Cómo sientes que te llamas ahí? Esteban Ok ¿Qué año es ahí Esteban? No sé No sé Bien Ahora continúa Dirígete hacia tu casa O al lugar donde Normalmente descansas Es que yo no vivo ahí ¿Vas de paso? Parece Pero yo no vivo aquí No siento que es mi casa aquí La gente se me queda mirando ¿Por qué te miran? Te miran de manera diferente Unos con miedo Y otros Temerosos ¿Sí? ¿Por qué te temen? Porque traigo Traigo una armadura blanca No blanca De metal Ok De metal Bien Y ellos son Campesinos ¿Vas solo? Sí Bien ¿Y hacia dónde te diriges Esteban? No sé No tengo lugar Lo único que sé Que esta aldea se va a quemar ¿La van a quemar? Se va a quemar O la van a quemar Porque La miro Que esta quemándose a lo lejos Ok Ahora trata de flotar Sobre esa escena Estoy flotando Ahora si veras mucho mejor Y dime Que esta generando el fuego No se mira Mira que Como si viniera Bajando De un bosque De lejano Pero esta gente No se Dado cuenta De que Se va a quemar La aldea Yo estoy parado Casi en la entrada De la aldea Bueno Sentado arriba Del caballo Ajá La aldea es chica ¿Tiene algún nombre Esa aldea? No A ver Ahora adelantate un poco Y me termina de llegar Ahí el fuego A la aldea Si 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 Se llega ¿La destruye toda? Si ¿Nadie La apaga el fuego? No No pueden No hay Como apagarlo Bien Hay un río Pero No tienen El suficiente Equipo Para Apagarlo La gente Corre con las cubetas Ajá Por la forma En la que Están vestidos La gente Como es El pueblo La aldea ¿Qué país Te parece ahí? Estamos hablando De Entre No sé Inglaterra Escocia No sé Más arriba Esa área De por ahí Ajá A Noruega Me sale Me viene Noruega Ok Noruega Lo estás haciendo Muy bien Ahora adelántate Un poco más En esa vida Esteban De 1500 En Noruega Y vamos a buscar Otro evento Importante Así como Ese evento De importante O más ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo cuántos años Tienes ahí? ¿Y qué estás haciendo? Unos cuantos años más Estoy en una No puedo bajar A donde está Él Lo estoy siguiendo Por arriba Él está llegando A un No puedo bajar No puedo bajar Esteban tiene hijos, familia No ¿Es solitario? Ajá ¿Sigue en su caballo? Ya, nada más que Está pasando Como un bosque Ajá Y yo no lo estoy abajo, estoy Mirándolo por arriba Va directamente a una ciudad grande Ajá Donde hay un Como un castillo arriba Ajá Está el castillo Y están muchas casas pobladas Ya es más La misma época Ajá ¿Él va a dirigirse hacia el castillo o va a otro lado? No, él va para allá Ok Pero está todavía muy lejano Se mira el castillo Se mira el pueblo La ciudad No sé cómo se llame Va para allá Ajá Lo miro a lo lejos ¿Qué va a arreglar? ¿O a qué va a ir? Revisa Va a buscar Va a buscar Que lo curen Ajá Porque aparentemente Tiene un golpe en la cabeza ¿Dónde se lo hizo? Aquí Ajá ¿Qué se lo causó? Fue un golpe con una Con una bola De hierro Ajá ¿Eso fue en batalla? Parece Bien Pero no fue directamente A él Completo Sino temía un casco Ok Jorge Detén esa imagen ahí Fríseala Congela esa imagen Retírate un poco Para que aprecies mejor Y revisa Si Jorge A veces siente dolores de cabeza En ese lado ¿Sí? ¿Te das cuenta de dónde vienen? De esa vida De la vida de Esteban Allá En Noruega Ahora que ya sabes De dónde viene Tu alma Acaba de Identificar Entonces en este momento Hace la separación Entre una vida Y otra Y tú Haz tu trabajo Permite que ese Dolor de cabeza Desaparezca Se vaya Porque le corresponde Esteban A Jorge ¿Te das cuenta? Ahora puedes hacer la diferencia Ahora nuevamente Intégrate a esa vida Regresa ahí Descongela la imagen Intégrate Toma nuevamente Esa vida Y sígueme Describiendo Qué sucede con Esteban Pues es algo Con Con el rey Pero no es el rey Pero es algo Muy arriba Esteban tiene un rango Como un puesto Dentro de Del castillo O a qué te refieres Cuando dices algo Muy arriba Muy Si el rey muere Queda él Ok So él es el Sucesor Él es el El hijo del rey Ok ¿Cómo se llama Ese rey? Ok 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 Bien La relación entre ellos dos ¿Es buena? ¿O no? Le da gusto verlo Sí 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 ¿Qué más está sucediendo? Está sentado en una gran mesa Comiendo Con mucha gente Y él está sentado A la derecha No Él es el rey Ya es el rey Está sentado en una gran mesa Esteban es feliz ¿O no? No ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está solo ¿No tiene familia? ¿Esposa? No ¿Hijos? No ¿Cómo cuántos años tiene ahora? Como 60 Ya tiene barba blanca Ok Él trata bien a la gente A su pueblo ¿O no? Todo el mundo lo quiere Bien Él es bueno con los sirvientes Sí ¿Su salud sigue siendo buena o ya no? Está cansado Ok Ahora vamos a adelantarnos un poco más Y vamos al momento en que muere Al final de esa vida Vamos a revisar Cómo muere Tu mente te va a llevar Si hay un evento Antes De la muerte Que sea importante Primero te lo va a mostrar Está acostada en la cama Ok Muere el pueblo Está triste Lo acompaña Alguien o muere solo Está solo En la cama grande Todavía no se da cuenta nadie Su muerte es apacible Tranquila Acostado Dormido Probablemente muere de Problemas respiratorios Dejó de respirar Murió Ahora Jorge Revisa Si tú en la actualidad Tienes problemas respiratorios ¿Te das cuenta de dónde viene? Ahora que te das cuenta Tu alma hace la diferencia Y separa una vida de la otra Ahora ya puedes permitir Que esos problemas respiratorios Que esos problemas respiratorios Se vayan Y dime ¿Por qué se desprende con facilidad De ese cuerpo? Esteban Bien ¿Por qué lado se sale de ese cuerpo? Arriba ¿Y de dónde se desprende? ¿Del pecho? ¿De la cabeza? ¿Por abajo? ¿De los pies? ¿De dónde? Empieza 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 para arriba Ok ¿Y por dónde salió? ¿Por la cabeza? ¿O más abajo? La cabeza Ok Bien Y dime ¿Va hacia la luz? ¿O ya está ahí? Está despegado hasta aquí Ok Hasta la cintura Bien Y sí, ya Voy para arriba Muy bien Voy para arriba Miro mi alma que va Así Allá ¿Cómo sabes que es para allá? Porque la estoy mirando Yo estoy aquí Ajá Y va Así Hacia Una luz así Blanca allá Ok Algunas personas me dicen Me cuentan Que es como Como si los atrajera Como si fuera un imán ¿Tú sientes eso ahí o no? No, yo no siento nada Se fue Se fue Ok Ahora Que Esteban está en la luz Vamos a ver si el universo lo permite Y revisamos esa vida Para ver cuál fue el aprendizaje Vamos a ver si el universo lo que se ha ocurrido Ahora Esteban revisa esa vida Y dime qué fuiste a aprender como caballero Como hijo del rey Y después como el rey ¿Qué fuiste a aprender ahí? Yo puedo preocupar por todo En el bosque En el bosque Fue a Les daba miedo Que vinieran Atacarle a su pueblo Ajá En la aldea Él era el príncipe Por eso todo el mundo lo miraba Con miedo y con respeto Ajá Y él fue A ayudar al pueblo A salir Ajá Estuvo peleando en las batallas Y el coraje que tenía Es de que tenía mucha gente Mucha gente muerta De su pueblo Ok Cuando en las batallas Sí Ajá Y el coraje que llevaba Es la imposibilidad De poder salvar a toda esa gente Ajá Llegó al pueblo Reportó a papá Hubo paz Pero porque él estuvo Trabajándola Ajá Ya no puedo Yo con todo el pueblo Y entonces ¿Cuál fue el aprendizaje De Esteban? ¿A qué fue A esa encarnación? ¿A aprender qué? A cuidarse A cuidarse A cuidarse Ajá Y también A velar por su gente Sí Cuidar por su gente Ajá Y desde esa dimensión de luz Donde te encuentras Esteban ¿Qué mensaje le quieres dar a Jorge Que es tu misma esencia Pero en esta vida actual? Eres tú mismo ¿Qué le quieres decir? Que le cuide Ajá Y que todo no se puede hacer él Y no todo lo puedes hacer tú ¿Así? Ok ¿Y cómo así? Porque hay gente que no aprecia El sobreesfuerzo que haces Y al final del día mueres solo ¿Y entonces cuál es el mensaje de él? ¿Y entonces cuál es el mensaje de él? No sé pero ya no estoy ahí Bien Ahora le quieres agradecer a Esteban mentalmente lo que te mostró hoy Ajá Toma de Esteban lo que necesita Jorge La valentía La valentía La valentía La templanza La inteligencia La compasión El amor No sé Esas cualidades que tiene Esteban Y toma las que le hagan falta a Jorge Para que se fortalezca Y pidele mentalmente a Esteban Que por favor Ubique a ese hombre Cavernícola Quiero saber si se encuentra ahí en la luz Ajá Revisa ¿Qué fue lo que pasó con él? Ahora es capaz de recordarlo todo Está con piel Ajá Está En una montaña Ajá Al que te acompañaba Eso es bien importante Investiga Toda esa información está disponible para ti En esa dimensión de luz Todo es más claro Más práctico Más simple Porque eres parte del todo O del uno No es un cavernícola No es él No es él Ahora trata de encontrarlo Espiritualmente Búscalo Vuelve a conectar con él Búscalo Conecta Sintoniza con ese hombre Contáctalo Y pregúntale nuevamente Si está bien Se puede comunicar contigo Por medio de pensamiento Ni siquiera necesita hablar Tiene miedo ¿Es un hermano que te ha acompañado O eres tú? Por medio de pensamiento Sonido Sintoniza con ese hombre Algo Cuarentego No son Sintoniza con ese hombre Sintoniza con ese hombre Salve pregúntale si es momento de irse a la luz explícale que en la luz se va el miedo los apegos, las enfermedades, las tristezas y en la luz se acaba todo eso con este baño ya te diste cuenta que es realidad, que es verdad ahora explícale que si ya está listo, pregúntale enséñale que si volteas hacia arriba ya vas a ver cuál es el camino ok esta persona que chavarnícola era parte de mi tribu ok que me tiene miedo ¿tú eres líder en esa tribu? que yo lo maté oh, ya está ¿por qué lo matas? no sé le quieres pedir perdón por haber dicho eso si, está se está rinconando en un como en un hueco, como en un como en un rincón lo más chico tiene miedo por eso por eso cuando me acercaba él él se asustaba ok porque yo estoy soy grande enorme enorme ¿tú eres el líder ahí? sí soy enorme 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 lo más probable es que te esté acompañando desde aquella vida él es enorme y yo le pegué pan ajá y cayó ¿con qué le pegas? con un palo grande eso es lo que lo que pasó pero ahorita no le he pegado ahorita él no le tiene miedo pregúntale si te está acompañando desde aquella época ¿te das cuenta ahora por qué sentías esas pesades desde niño? ¿él te la genera? ¿su presencia? ¿su energía? ¿pero por qué? pregúntale no quiere saber de mí ese ese se aleja ahora le puedes pedir perdón haciéndole saber que en aquella época de esa manera se arreglaban las cosas salvajemente y a veces en esta época lo siguen haciendo igual dile que simplemente son circunstancias de vida que si te perdonan por eso ¿tú quieres pedirle perdón? sí bien, entonces hazlo y explícale que ya es momento de irse a la luz para trascender que no necesite tener miedo siempre sí y 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 Con su espíritu, no con su inteligencia primitiva. Su espíritu es sabio y es muy antiguo. Dile que solamente son aprendizajes, es como una obra de teatro, eso es todo. Que ya no está interpretando ese papel primitivo. Y todos deben evolucionar, que ya es hora. ¿En qué? Y dime, ¿ya te han perdonado? Bien, ya se fueron los dos. Bien. Ahora tú también, ve al momento en que mueres ahí, al final de esa vida. ¿De...? Como primitivo, como hombre de las cavernas. No sé si fue... Con un relance en el pecho. ¿Te desprendes con facilidad de ese cuerpo? Sí. ¿Vas hacia la luz? ¿Ya sabes cómo funciona eso? ¿O ya estás ahí? No, no, no. Ahorita no, no puedo desprenderme de él. Está batallando. Está... ¿Por qué? ¿Por qué batalla? ¿Tiene algún apego? ¿Tiene algún apego? ¿Un dolor aquí? Uh-huh. Como un... Como un... No sé, está... Está batallando. Yo lo estoy mirando como tercera persona, pero está muy oscuro. Ok. Ahora dimosle un poquito de tiempo y veamos cuando termina de morir, como se sale su alma de ahí. Porque ahí no es ese cuerpo. Se levanta de aquí. Uh-huh. Se despega esto primero. Uh-huh. Se despega la cabeza. Uh-huh. Y así. Pero no va para ningún lado más. Está... Estable flotando. Uh-huh. Revisa por qué no termina de irse a la luz. Los apegos a veces nos impiden. Revisa si él tiene alguna preocupación o apego. ¿Alguna culpa? ¿Alguna cosa pendiente? ¿Algún miedo? ¿Alguna culpa? ¿Alguna culpa? No. No quería morir. No quería morir. Eh... Murió. Murió... Hay mucha lumbre, todo, 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 está mucha lumbre, mucho humo, y él murió de asfixión, por tanto, por tanto humo. Pero donde él está, estaba como en un, en una cueva, y no se miraba para afuera, estaba todo oscuroso, está que, que está ahí, el alma, no quiere ir para ningún lado. ¿Por qué? Porque no era su tiempo, quiere regresar otra vez con él. Esa lumbre, todo es lumbre, todo es, es una catástrofe natural. Sí. ¿Qué es? ¿Es un volcán? ¿Es el cielo? No, no sé, no más, hay mucha lumbre. Se miran, dinosaurios, corriendo. Está cayendo las bolas del cielo. Ajá. Y hay mucho, mucha lumbre por todos lados. Por todos lados hay animales. Se está extinguiendo. Y él está en un hoyo, ahí, muerto. Es muy primitiva esa época, ¿cierto? Sí. Bien. Ahora explícale, explícale a ese hombre de las cavernas, que va a regresar como un caballero, y que después va a regresar otra vez y otra vez, porque son solo aprendizajes. Que a él le tocó ese aprendizaje en esa vida primitiva, y después le toca otro aprendizaje como un caballero medieval. Y después le va a tocar otra vida en Estados Unidos. Son solo aprendizajes. Explícale que puede ir a la luz. Que no necesita quedarse en la oscuridad. Ok. Ya lo ha entendido. No ha entendido, pero está... de acuerdo. Bien, entonces explícale que si voltea hacia arriba, sabrá cuál es el camino. Va para allá. Pero este corre para acá. ¿Es diferente el camino? Sí. Ahora está... acostado. Se abrió una luz acá. Ok. Pero el espíritu está indeciso en... Lo está jalando, el espíritu está subiendo, pero está poniendo resistencia porque se quiere quedar. ¿Te das cuenta? Eso, Jorge, se llaman apegos. Detente solo un momento ahí, pequeño. Y date cuenta la lucha entre el ir y no querer. ¿Te das cuenta? Este es un aprendizaje maravilloso. Que lo obtienes tú hoy, me lo transmites a mí y así a cientos de personas. Cuando hay apegos, detenemos el alma, detenemos la evolución, el crecimiento, el despertar de la conciencia. Dime, ¿qué más está sucediendo ahí? Dime, el alma no quiere irse, ya, ya, casi está llegando hasta arriba. Pero... ¿Por qué si no quiere, está llegando hacia arriba? Porque lo están jalando. Sí, sí, la... Está yéndose, o sea... ¿Quién lo jala? ¿O qué lo jala? No sé, solamente como que sube. Ok. Está en paz. O sea, está... Ya no tiene la preocupación... De... De la persona. Ajá. ¿Entonces ya termina de irse? Está, ya, ya cruzó. Ok. Pero... Se quedó por la angustia de... Bien. Ahora, dime, ¿ya terminó de llegar a la luz ese hombre de las cavernas? ¿Ya? Ahora ya se hizo uno con el todo. Ahora revisa cuál fue el aprendizaje en esa vida primitiva. Por algo le escogió. ¿Qué fue a aprender ahí? Hay que ser fuerte. Ajá. Pero hay que ser... Comprensivo a la vez. Hay que ser fuerte. Hay que ser comprensivo. ¿Cómo? ¿Cómo así? No puedes utilizar... La fuerza... Para todo. Ajá. Hay que ser... Piadoso. Hay que ser piadoso. No se necesita utilizar la fuerza para todo. Bien. ¿Y desde esa dimensión de luz donde se encuentra ese... Hombre primitivo, ¿qué mensaje le quiere dar a Jorge? ¿Es ese mismo? ¿Es ese mismo el mensaje? ¿Que no utilices la fuerza para todo? ¿Que también hay que ser piadoso? ¿Por qué? Me dio coraje. Ajá. Porque no quiere que lo... Que ya lo moleste. Quiere estar tranquilo. Quiere estar tranquilo, quiere, un poco egoísta, no quiere decir nada ya, está tranquilo Todo está bien, entonces dale las gracias a ese hombre primitivo que eres tú mismo, pero en esa época Por lo que te enseñó hoy, por lo que te ha mostrado Y pídele que por favor retire todas sus energías de tu cuerpo Que las lleve contigo, con él Que retire lo que a él le corresponde Apegos, preocupaciones, dolores en el cuerpo, todo lo que sea de él que se lo lleve ¿No quiere? No ha terminado de llegar a la luz, Jorge, revisa por qué Cuando está en la luz no hay apegos, no hay corajes, no hay berrinches, todo está en orden y bien ¿Qué pasa con él? Revisa No ha terminado de llegar a la luz, Jorge, revisa por qué Este no ha subido la luz, está Hizo que subía Pero este se está yendo a un lado oscuro, está ¿Te das cuenta ahora de cómo son los mensajes desde la oscuridad y la diferencia con los mensajes de la luz? ¿Te das cuenta? Este se está yendo a lo oscuro, está Con coraje Porque no era su tiempo, porque no quería morirse, porque su planeta se destruyó, porque su tierra se quemó Bueno, tal vez el planeta no se destruyó, pero sí se quemó Las especies, los animales Todo se acabó, ¿cierto? Y él no está, él no sube, él quiso subir, lo fabricó y se fue al tal oscuro, él está molesto, tiene coraje Ahora revisa, Jorge, si está contigo o eres él Eso es fácil No sé si está conmigo o soy yo, se siente muy pegado, pero no Tan pegado que lo siento, pero no lo siento como yo Ok Pídele por favor al caballero medieval, a Esteban Que por favor venga a ayudarnos El que conoce de la compasión, del amor, del cuidado hacia la gente El que es fuerte, que es valiente, que fue rey Pídele que por favor primero solicite permiso No puede bajar así nada más como así Debe de pedir permiso Para que hable con este hombre Primitivo Y le haga entender un par de cosas y termine de ir a la luz De esa manera garantizamos que tú dejes de sentir esa pesadez y esa presión en tu cuerpo Y él, que siga su evolución No puede bajar así nada más como así 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 Había bajado Pero le dije que fuera a pedir permiso, este hombre tiene ansias Tiene, está desesperado Se esconde atrás de mí Y ya tiene permiso Esteban Y ya está enfrente ¿Sí? Bien Ahora dile a ese hombre primitivo que se ponga en orden ¿Ves que está atrás? Retírate de ahí Es un hombre fuerte No tiene que estar haciendo todo eso Están comunicando Bien Démosles tiempo Es muy importante Que retire todas sus energías De tu cuerpo De otros cuerpos De esta época y de otras épocas No me termina de quedar claro Si solamente era un hermano Que te acompañaba Pero no importa Lo importante es Que esté donde deba estar ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Ya está? Ya está El cabernico de ese era yo Ok, bien El grande era yo Bien El grande era yo Y la razón de que él no se quería morir Era porque él era Por su tamaño Y su aspecto y su fuerza Era un hombre salvaje Y tomaba lo que Lo que él quería Y lo arreglaba Salvajemente Salvajemente Como en aquel tiempo Entonces la potencia De sentirse que se estaba muriendo Por algo que no sabía Que es lo que estaba matando Y no poder pelearlo Era la inconformidad De él Ajá Para morirse Él Pensaba que era Inmortal Intocable O inmortal Intocable O sea No sabía que era inmortal Intocable Que Ajá Ajá Ahora ya entendió entonces Que solamente Fuera Está Suavizándose Porque Está tranquilo Ok Esteban sigue hablando con él Está por ahí Ajá Ahora que tu alma Te ha hecho recordar Ahora puede diferenciar Entre una vida y otra Desde este momento Dejarás de sentir La opresión en tu cuerpo Ya se fueron Ok Ahora sí Despídete De ese hombre primitivo Yo también me despido Sigue tu proceso en la luz Y que la paz del universo Te acompañe siempre Ahora nuevamente me despido de Esteban Y le doy las gracias Por la ayuda de hoy Sigue tu proceso en la luz Y que la paz del universo También te acompañe Ahora todo ese aprendizaje De esas dos vidas Intégralas ahí Jorge En tu mente Intégralas en tu corazón Trae esos mejores recursos Esos aprendizajes Esas enseñanzas Intégralas Para hacerte un hombre más sabio Más entendido Porque hoy aprendiste Que la fuerza no lo es todo Hoy aprendiste Que no está en tus manos Resolver todo ¿Y qué hacemos con el que está ahí? El vikingo El... El que está en el barco ¿Qué hace él? Está esperando Pregúntale qué hace Qué necesita ¿Por qué está ahí? Dile que también vaya la luz Que él ya sabe cómo funciona Ya estuvo viendo todo ¿Qué es? Ese hombre tiene una pata de palo Y lo malo es que lo estoy sintiendo yo Dile que no es necesario que te haga sentir su dolor Que ya puede ir a la luz Para que le sea más fácil irse, Jorge Lo puedes envolver en una luz blanca Poniendo un poco de amor ahí De comprensión De esa que tenía Esteban Poniendo fuerza de esa que tenía el hombre primitivo Y poniendo un poco de amor de ese que tiene Jorge Y con esa luz envuelvelo completo Para que vaya subiendo poco a poco Y dile que hay en la luz No habrá dolor No habrá apegos No va a necesitar esa pierna Porque ese espíritu Que vaya en paz Dile que todo está bien Pues no sé dónde se fue pero ya no está Bien, ahora revisa tu cuerpo Todo bien Cuando hacemos este tipo de sesiones Algunos hermanos espirituales que están perdidos Se acercan para que sean ayudados Siempre Y solo con tu autorización Porque tú tienes el poder de decir sí o decir no Es como cuando alguien llega a tu casa Pidiendo un vaso de agua o un taco Bueno, los mexicanos tú sabes que así decimos para todo taco Pero aquí no sé cómo se le diga Es exactamente igual Si tú estás en la disposición de ayudar, ayúdase sí o no Pero ahora lo que hicimos por él fue ayudar Y eso estuvo bien Ahora lleva tu atención a los diferentes chakras A los puntos energéticos que hay en tu cuerpo Lleva la atención a tu cabeza Y llena de luz Cada vez que estás poniendo luz Es como si cerraras nuevamente tu cuerpo Tus campos áuricos Los protegeras Y ya no están abiertos Ya no están en contacto con aquella dimensión Ahora vamos a la frente Llena de luz Equilibra, balancea Armoniza Y luego vamos hacia la garganta Armoniza Balancea Al pecho, armoniza El plexo solar Balancea Armoniza A la altura del ombligo Más y manos Ahí también tenemos otro chakra Balancea Armoniza Y tú balancea Y armoniza también el chakra base El que está a la altura de los genitales Todos tus chakras Armonizados Y conforme los vas armonizando Sientes esa tranquilidad Ese alivio Y ese descanso en tu cuerpo Todas las energías Tuyas Solamente las tuyas Se quedan Las energías que te corresponden Se quedan Las energías ajenas a ti Da la orden Que se retiren Si es que estuviera alguna energía Que no te corresponde por ahí Recuerda que tú tienes el poder Tú mandas Y ahora sí Prepárate Porque vamos a regresar ¿Están listos? Bien Ahora yo voy a empezar a contar Del 1 al 5 Con cada número Erás regresando poco a poco Dueño de tu mente Y de tu cuerpo Al llegar a casa O a tu lugar de descanso Vas a poner tu cabeza Sobre la almohada Y dormirás bien Profundamente Bien profundamente Seguirá llegando Información Toda para tu beneficio Para tu bienestar Esta nueva experiencia Te hace un hombre más sabio Más sensato Más valiente Más evolucionado Ahora tu responsabilidad Es aplicar Lo aprendido Seguimos regresando 2 3 Y te sientes ligero Ligero Cualquier pesada Desde tu cuerpo Se va Ya no la necesitamos Seguimos regresando 2 3 En total bienestar Seguimos regresando 4 Vuelves al aquí A la hora Empiezas a recordar Que allá afuera está Mario La hora que es La fecha La ciudad en la que estamos Nuevamente Empiezas a regresar En total bienestar Seguimos regresando 4 Te sientes renovado Sabiendo que hoy empieza una segunda etapa en tu vida Estamos regresando 5 Despierta Ruz Que allá afuera Chau 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 ¿Cómo estás? ¿Un poco mareado? Interesante Del uno al diez Uno poquito, diez lo máximo ¿Qué número? ¿Hasta dónde llega tu mareado? Un cinco Bien ¿Solamente sientes eso? Uh-huh Bien, ahora lo que vamos a hacer Es que vamos a inducirte nuevamente A ver, me vas a ver a los ojos Me voy a acercar un poco a ti Mírame Ahora cierra Y vuelve a conectar donde estabas Muy profundo Muy profundo Conectate ahí Y ahora unifica tus diferentes cuerpos Como que los vas haciendo uno solo Lo vas haciendo uno solo Te vas unificando Te unificas en uno solo Como que te juntas Y ahora yo voy a empezar A retirar ese mareo De tu cabeza De tu cuerpo Voy a dar al final Un pequeño golpe aquí Y con eso termina de abrirse el mareo Mentalmente estás haciendo Esa unificación de tus cuerpos Y yo empiezo a retirar por este lado De ese mareo en tu cabeza Lo estamos retirando Lo estamos retirando Siente cómo se va Se va Se retira Ese mareo Empieza a llegar el bienestar Nuevamente Está llegando Está llegando Está llegando Está llegando Ahora sí puedes soltar ¿Cómo estás? Bien ¿Bien mareado? ¿O bien lenteado? No, nada Ninguna de las dos Pero bien despacito ¿Cómo te sientes? Bien Las personas después de hacer este ejercicio Este Esta dinámica O este proceso No tienen por qué tener ningún malestar Se regresan tal como empezamos O sea, en bienestar Pero están bien Tranquilos Relajados Y si hay alguna cosa Alguna situación Que les incomode Que les moleste Pues tratamos de arreglarlo de esa manera Fue buena la experiencia, ¿cierto? De mucho aprendizaje ¿Ya? ¿Entendiste algunas cosas? Ajá Esos dolorcitos no me habías dicho que de repente los tenías O esa opresión en el cuerpo Ajá Ajá Bueno ¿Estás sorprendido? Ajá Cuando tu esposo te platicó de este proceso ¿Tú te imaginabas? No, no me imaginaba absolutamente nada No tenía ni idea de lo que Ajá Ajá De lo que venía O a lo que venía O qué es lo que Cómo funcionaba esto Y ahora que sabes cómo funciona ¿Qué recomendación le darías a una persona que quiere O que le interesa Alguna sesión así? Es una reconectación Con tu espíritu Con Con tu yo Con tu No con tu cuerpo Sino con El El Ser Bien El El Humano No el Humano El El espíritu La 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 energía Ajá Que te hace actuar ¿Quién eres? O por qué actúas O por qué haces O por qué te manifiestas O por qué Sientes lo que sientes O por qué Te atemoriza lo que te atemoriza No sé Es Encontrar tus miedos Eso está padre El 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 origen Encontrar el origen de tus miedos Y tus virtudes o El origen de De tu ser Qué bonito, ¿cierto? Jorge, ¿tú quisieras que compartiéramos esta experiencia en la web? Creo que pudiera ayudar a muchas personas No, te escuché ¿Tú estarías dispuesto a compartir tu sesión en la web? Oh, sí ¿Quieres decir la fecha de hoy? Septiembre 12, 2017 ¿Y en qué ciudad estamos? En Chicago, Illinois Bueno, ya vamos a estar para ser exactos